Pero que vela la fiesta, mamá, pero que vela Pero que vela la fiesta, mamá 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 Pero que vean a la fiesta, mamá Pero que vean la... ¡Juta! Pero que vean a la fiesta, mamá Pero que vean a la fiesta, mamá Pero que vean a la fiesta, mamá ¡Volta! 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 Pero que baila la fiesta, mamá Pero que baila ¡Uy, cha! Pero que baila ¡Uy, cha! ¡Uy, cha! ¡Uy, cha! Pero que baila la fiesta, mamá ¡Uy, cha! Pero que baila ¡Uy, cha! ¡Uy, cha! Pero que baila ¡Uy, cha! Pero que baila ¡Uy, cha! Pero que baila la fiesta, mamá ¡Uy, cha! Pero que baila 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 la fiesta, mamá ¡Uy, cha! Pero que baila Pero que baila la fiesta, mamá Pero que baila Pero que baila la fiesta, mamá Pero que baila la fiesta